Y lo que vamos a ver ahora es un procedimiento de tendido con drone de un cable eléctrico en una línea de alta tensión. El tendido lo realizaremos entre un apoyo y el apoyo que tenemos allí. Y se realizará con un cable de nylon que arrastrará el drone para luego soltarlo justo en el apoyo. Y este cable de nylon lo que nos permitirá luego estirar de una cuerda que a su vez nos permitirá tirar de un cable conductor. Que posteriormente subiremos a las torres y empolearemos y situaremos en la torre. Este procedimiento es innovador. Realmente se ha realizado muy poco. En Cataluña es la primera vez que se realiza. Amb aquest sistema evita estesar la vegetación y el impacto sobre la bifauna es inferior. A part de la temporalització, el tipus de maquinària que s'utilitza, aquesta és molt més lleugera. I des del punt de vista del parc és una millora importantíssima a l'hora de col·laborar amb les empreses que treballen sobre el territori.